Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño Que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Suerte en mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Con tu mano entre la nieve Verás que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Que esto es más que amor Que esto es más que amor Es nuestro mundo Vemos amor Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol Más que a la distancia siempre saldrá el sol